Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Mariano Otero brindó un concierto excepcional en el Teatro de la Sociedad Italiana. El sábado 4 por la noche, los vecinos que se acercaron al Teatro de la Sociedad Italiana para disfrutar de una edición más de Maipú en concierto, encontraron en Mariano Otero a quien seguramente sea uno de los músicos más destacados de la escena nacional. Aquí te dejamos una entrevista que le realizamos luego del concierto para que lo conozcas. Bueno, muy lindo. El show estuvo bastante cálido para nosotros, escuchaba muy bien arriba el escenario, era gente muy respetuosa y lo pasamos muy bien. Me gustó el repertorio que teníamos, tuvimos que tocar un bis, así que creo que les gustó. Sí. Y bueno, eso, la verdad que muy contento. Siempre salir de Buenos Aires y ir a tocar al interior de la provincia o al interior del país es algo muy lindo. Bueno, la verdad que agradecido de que el municipio tiene un ciclo en el que tenemos cabida con esta música. Para nosotros, la verdad que algo muy especial porque no tenemos la posibilidad de promocionar nuestra música. Así que bueno, que los municipios o los gobiernos nos apoyen es bastante importante. Mirá, ahora tocamos este repertorio que hicimos de música instrumental y más ligada a lo jazzístico por ahí. Es una música que vamos a grabar ahora dentro de poco con el trío, seguramente. Y hace poquito salió un disco mío que es el número 8, octavo. Y es un disco de otra música, toda música cantada. Es un disco de canciones, básicamente. No tiene nada que ver con esto, pero también tiene que ver porque lo hice yo. Así que ese es otro... salió hace muy poquito por Sony, que es una compañía de geografía con la que yo grabo, que me apoya bastante. Y bueno, como te decía, dentro de poco sacaremos seguramente el material este del trío, instrumental. Y me gusta mantener como los dos proyectos, el de música cantada y más de canciones que canto yo y que son temas míos en otro formato y esta música. Y algunas cosas son bastante entrelazadas, ¿no? Porque la música que escribo cantada es bastante instrumental y la música instrumental yo siento que es bastante cantada también. Música Música ¡Gracias! 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 ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. ¡Gracias! 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 En la sección al Día de la Independencia, el Museo Municipal Caquel Wincul ha montado una nueva muestra en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo. La misma quedó inaugurada durante la mañana del martes 7 de julio. Por tal motivo, los niños y niñas de la segunda sección del Jardín Presbitero Mauro Golé, a cargo de las señoritas Ana Clara Faguaga y Claudia Casamayor, exponen allí sus trabajos. Hoy, 7 de julio, queda abierta al público, aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo, esta muestra que está a cargo del Jardincito Presbitero Mauro Golé, en sus segundas secciones, y en adición al Día de la Independencia. La señorita Ana Clara Faguaga y la señorita Claudia Casamayor, son las docentes a cargo de las segundas secciones. Bueno, aquí van a encontrar trabajos de los chicos, de las familias, que han estado con un proyecto, viendo las comparaciones y de cómo se vestían antes, cómo se visten ahora, y los medios de transporte también, de antes y de ahora. Sí, tenemos un formato diferente al que estamos acostumbrados, ¿sí? Así que, bueno, pero esto tiene que ver con el trabajo de los chicos, con cómo se manejan ellos con sus espacios en el jardín, así que todo por ahí puesto sobre el piso. Y, bueno, las señoritas también han trabajado con fotos antiguas de la familia, y ya cómo se vestían, ya te decía, cómo se vestían los abuelos, los bisabuelos. Así que esto es lo que van a ver en esta muestra. Exactamente, en las fechas patrias, así que por eso el 20 de junio tuvimos la muestra del jardincito de infante Vera Peñalosa, y ahora el jardín Presbitero Mauro Golé, y seguiremos también con el jardín del colegio normal. La muestra se va a poder visitar hasta fin de mes, en los horarios habituales del museo, de martes a viernes, de 8.30 a 17 horas, y los domingos, de 15 a 18 horas. Esperamos al público en general y a las familias del jardín, de los nenes, a que puedan visitar la muestra, y por qué no, también a recorrer el museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Hormigonado Maipú Hormigonado Maipú Una obra para todos, hecha por nuestra gente El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron previsando en el plan Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna En tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigán Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Se llevó a cabo en nuestra ciudad la octava Feria Regional de Ciencias Este año el evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Ferroviario de Maipú Estuvimos presentes y te dejamos palabras de algunos de los protagonistas De Dilan Carini Maite Hernández De Santo Domingo Nosotros estamos trabajando con, como dice el título, con la unidad de los nidos Con el nido de las aves Nosotros estuvimos estudiando con los nidos de las aves como vemos Y hemos, acá hemos realizado diferentes formas o tipos de nidos de las aves Están el cavados, el tejidos, el plataforma, el bola, el cocido, el cesta y el hueco El cavado como la lechuza, el tejido como el tejedor, plataforma como el paloma, hornero, sastre que teje dos hojas grandes con hierbas y ubica el nido en el medio Cesta de los tejedores y hueco del carpintero Y como vemos las aves hacen sus nidos con materiales que están divididos en dos grupos Materiales naturales y materiales artificiales Los materiales naturales son Y también están las aves parásitas Que, por ejemplo, no todas las aves, como dije, son aves parásitas No construyen nidos, sino que está el cuco Y el cuco y el tordo Que el cuco, además de adornarse del nido También le rompe los huevos A la otra vez la hembra se los come Y pone unos huevos idénticos Entonces, cuando llega la otra pareja Los cuida sin saber Cuando nacen le dan comida igual y todo Pero los demás de eso Se van Y también que me faltó decir los materiales Bueno, que están los materiales naturales Por ejemplo, de hierbas Pasto, barros, hojas Y los materiales artificiales Materiales fabricados por el hombre Como ropa vieja de la cigüeña Goma, plástico Hilo, soga, papel y papel de seda Pero cuidado porque no todas las aves construyen el nido El pájaro jardín De acuerdo a su tamaño El pájaro jardinero Construye un nido más grande que el mismo Hasta puede llegar El macho para atraer a la hembra Decorar y pintar Con fibras de hojas El nido Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Youtube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!